hoy ya que vamos a hacer vamos a comer comer que comida china tiene razón chico hoy día tenemos 10 dólares vamos a ir al barrio chino a comer todo lo que podamos con este poco dinero usted le gusta esto de comida barata así que la paciencia incluso hay los que no tienen pero literalmente él no chicos importante para venir a chile está un consejo número uno siempre cargan efectivo muy poca gente te recibe tarjeta sigue chicos algo que tenemos que decirle para comenzar el vídeo y conceptualizarlos es que muchas cosas en el barrio chino están cerradas y ya no es lo mismo que antes pues no es por eso que les digo que google maps está muy desactualizado con el tema de los precios y el tema de los horarios y el tema de los locales abiertos o no y lo mejor es que se agarra un teléfono un chip y lo mejor siempre va a ser llamar y verificar para ver si es que verdaderamente están abiertos no porque por ejemplo miren este lugar no este lugar normalmente tenía un montón de stands abiertos bastante gente pero ahora literalmente parece que lo han limitado a un cuarto de su capacidad y aún así diría yo que solamente tiene unos cuatro están en cuatro puestos abiertos de comida y está triste la tristeza honestamente cómo se llama ese lugar este es el canal street market si está verdad que está vacío el lugar como mire acá está el barrio chino con todas sus decoraciones y allá está el barrio italiano una batalla una batalla de barrio decoración a ver quién pone más adornos chicos cuál es la idea de hoy pues la idea de hoy es primero apoyar al barrio chino ha sido tan afectado explorando y encontrándolo cosas ricas que con osmar hemos investigado baratas y para que ustedes pues si algún día quieren solamente explorar el barrio chino y toda su cultura porque es otro mundo es un barrio chino de verdad que hablan chino porque al frente está el barrio italiano que solamente son dos cuadras la verdad el barrio chino si es bastante bonito e interesante vamos a comer este uno en este lugar hay fila así que ustedes saben qué fila es bueno chicos a ver esta vaina ha costado 150 cada uno y es porque porque han pedido los dos lo mismo no es lo mismo es uno de famoso y otro de cerdo así vamos pero vamos a son grandes el tuyo es el del famoso es como es el famoso parece un pan de yema pero no tiene relleno este sí tiene relleno miren este sí tiene un relleno bastante interesante muy rico yo ya lo he comido antes es muy rico tiene buena cantidad de carne salsa y grande lo que sí es dulce no sé cuánta gente desayuna con dulce hay gente está acostumbrada a desayunar salado el famoso no tiene relleno el famoso está rico pero es más que nada la masa es un pan yo le pondría mantequilla no pero eso es mi costumbre obviamente hay que entender que distintas culturas tienen distintas formas de comer no me dices tú no hay unos que toman comen dulce de desayuno entonces más al lado pero siempre bueno probar no que acabamos a hacer que estábamos siguiendo algunos a uno de los locales que hayamos puesto nuestra lista pero hemos pasado por acá y había una cola grande de pura buenas personas de origen chino en esta tienda de acá y nos ha dado curiosidad para ver qué tal es obviamente si hay cola es porque es rico sobre todo si estamos en chinatown y son puro chinos lo que hacen la cola debe ser mucho más rico así que todo está en chino lo único que podemos entender son los números así que vamos a hacer la típica de ir señalar y a ver qué pasa la señora que está delante de nosotros se acaba de meter a la fila se acaba de cortar la cola estamos en su territorio estamos de visita cuál es el truco cuando no sabes qué pedir solamente mira qué es lo que piden los de adelante está cerca si le dices está sin a la de dios no más chicos se dice y pollo se dice y este es pato ese es pato ese pato es un apoyo aprendiendo muchachos doc se dice ya y ya ya y el cerdo por se dice churro churro vamos a comer un churro vamos a pedir una cosa nada más para compartir si fallamos fallamos individualmente chicos esto son los precios con la comida que están vendiendo vamos a ir por el más barato por el de cinco dólares cierto debe ser el cerdo no cierto ojalá ojalá porque nuestro presupuesto es hoy día muy bajo así que este lo vamos a compartir para probar y ojalá que alguien habla de inglés por algo que voy a hacer voy a sacar cinco dólares y le voy a decir que me den lo que pueda porque estoy con todo el mundo entiende churro 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 vaifang si fai dole guan 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 si si choc choc lo habrá entendido el churro estoy orgulloso bueno si me sano el rochizado sí 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 es el peso pero pero que no se venga el estado pero si se va y fang churro vaifang listo si no que mi mi vaifang no lo practique mucho thank you so much la paciencia mi chino el chino está mi chino no es tan bueno pero me ha hecho sudar pero bueno lo logramos arroz con cerdo a cinco dólares con cincuenta logramos que aventura con los chinos este es de masajes masajes interrumpen ¿cuánto? ¿cuánto es? ¿no? no dinero 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 ¿puedo sentirlo? sí sí ¿no? ¿aquí? ¿despacito? easy ¿easy? jajajaja jajajaja este es el día que se te rompe algo vamos a intentar yo no confío en usted ¿eh? ok 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 me encontró que me desloqué el hueso ahí ok 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 acá es bien ¿no? no es bien no es bien pero también me cago no es bien 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 muy buen duelo ahí va el tío está que me apunta a su vainita pero ya tiene que mira viene donde me pone el puño ok yo te diré ¿a qué? ¿médico? ¿médico? ¿sour? ¿sour? ¿sour for body? ¿sour for body? oh my god gente miren eh no me había dado cuenta pero si se preguntaban cómo quedó mi mi brazo mi hombro después del masaje agresivo violento del señor miren no me duele nada pero me dijo Henry ¿que te pasó? masaje Me lo colocó, güey. No, 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 no. Eh, Archigo, pues después de todo el... No sé si estoy bien o mal. Este mensaje es a yayin, güey. No lo supero todavía. Así debe ser y yo creo que me ha arreglado un poco. Bueno, es que es, Chef. Tú que... Tenemos acá lo que nuestra pequeña aventura nos ha dejado. Que es el... Me imagino que es como un chancho rostizado. Con arroz, con salsa y... Lo que te digo, yo te decía, a mí lo que me ha nacido es que le han puesto pedacitos de chicharrón. Ahí, entonces... ¿Sí? ¿Está rico? Oh. Ese chancho está... Muy, muy bien cocinado. Que lo mejor de todo es que nosotros vimos cómo es que llegó el señor cargando el chancho y de ahí comenzaron a cortar todo ahí calientito. Oh, oh, oh. Wow. En verdad está muy bueno. Es diferente al que siempre comemos. Este es más salado. El otro es más dulce. Sí, ¿no? Yo siento que el de acá es más... O sea, la carne en sí, yo lo único que le siento es sal. No le siento nada más. Lo único que sí, si van a probar este lugar, vayan con paciencia. Y lo van a mirar mal, así que... Es parte de la aventura, güey. ¿Tienen dumplings? ¿Tienen bauwalti a $3.50 con las bolitas? Ah, bauwalti, entonces acá es. Pero vamos a... Pero también tienen... El otro que fui a ver, estaba cerrado. Es de la esquina. Así que Vanessa's será el reemplazo. Lo que yo también he visto es eso acá. Yo también tengo que dar mi vacuna. Sí, ¿no? ¿No? Entonces hemos llegado a Vanessa's Dumple. Y esto lo que ven aquí está a $3.50 cada uno. O sea, ¿qué pasa? Estas cositas que tienen bolitas abajo que se llaman... Té de burbuja, ¿no? Un bauwalti. Sí, sí. Lo que son, son bolitas de tapioca. Normalmente que les agregan algún tipo de sabor. Creo que en este caso, esas ahí están como que hechas con té. Entonces tienen ese saborcito. Ahora, lo bonito de este lugar es que en la bebida solamente está $3.50. En comparación de otros lugares que de repente tienen... Lo pueden ver más seguido en Instagram en esos lavados. Pero van a encontrar que a uno de esos té le va a costar como $5, $6. Y acá en realidad tiene una variedad de sabores buena. Y ahora otro de los motivos por los cuales también vinimos acá. Es por otra opción para un plato de fondo más o menos. Es para este sándwich de chancho. ¿Cuánto está? $4.50. $4.50, pero miren. Un tamañote grande, ¿no? Y esto es listo. Después es la desinlocada que me hizo el señor. ¿Sí? Está rico. Supuestamente es un pancake. Entonces sí, es harina de arroz, un poco de agua. Me gusta mucho el jucualí que tiene encima. A mí me encantan las hojuelitas. ¿Y las verduritas que tiene? Wow, está súper rico. Tiene hojitas de culantro, zanahoria. Que le va a pasar. A mí me parece que está encurtida. O sea, lo bueno. A ver. ¿Por qué es importante el barrio chino? ¿Por qué? Tienen comida accesible que es $4.50 y sabrosa. Sabrosa, sabrosa de verdad. $4.50 puedes encontrar cosas en Manhattan. Sí, seguro que sí. Pero a veces la pizza a dólares. La pizza pues es una opción que está en todos lados. Y a veces se vuelve repetitiva. Aquí tienes opciones diferentes, con diferentes sabores, texturas y olores. Que te atraen, pues, ¿no? Que te hacen... Y aparte están escondiditos. Es como si fuera una aventura. ¿Ustedes ya vieron lo que nos ha pasado hoy día? Comenten. Y denle like. Este capítulo está maravilloso. Delicioso también. Nos ha pasado de todo, la verdad. Señor, disculpe. ¿Cuánto vamos de presupuesto ya? A ver. ¿Entre los dos? Sí, ya. Ya gastamos 3 dólares en primer lugar. Me comamos los dos panes. Luego el chancho en el lugar, en la carnicería china donde nadie nos entendió nada. Son $5.50. Son $8.50. Luego vinimos acá. Hemos comido $4.50 que nos costó el sándwich de chancho con el pancake. Entonces serían $8.50 más $4.50 serían $13. $13 y luego dos bubble chips a $3.50 cada uno. $7. $20. Dividido entre dos, 10 cada uno. Pero dime, ahora tenemos los bonus para que vayan a comerlos si es que quieran agarrar un poquito más. Vale la pena. No, 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 no. Estamos en una pastelería china y venden distintas clases de bocaditos. Y vamos a probar dos que son de los más populares. El de aquí, que es el egg custard, que es muy rico, muy sutil. Una de las características de los postres asiáticos es que son bastante sutiles. Así que vamos a pedir uno de estos y uno de esos pancitos que están por allá. Hola. ¿Puedo tener un egg custard y una de las panas de panas de panas que tienes ahí? Bueno, su inglés es súper bueno. ¿Estamos acá frente? Sí, bien, por ahora. ¿Puedo comer? Sí. Muchas gracias. Gracias. Ok, sorry, 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 sorry. ¿Cuánto salió? $2.50. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, buen día. Se ríe. Bueno, la chica de aquí ha sido la persona más amable de todo el día. No, el señor le masaje también, solamente que su amabilidad lo ha demostrado con violencia. Vamos a comer estas cositas de acá. No sé si las vamos a comer. Bueno, las vamos a probar al menos. Ya estamos yendo, la verdad. Yo soy de los fieles creyentes de que no hay, vamos a robarles la frase a Macetti. No hay salado sin dulce. Así que vamos por el postrecito. Mi dulce es insalado, yo le he cambiado. Chives and pork fried dumplings, please. A ver, chicos, vamos a comer el mini pie de... El mini pie de huevo. Que no sabe a limón. Ah, qué rico. No es tan dulce. No, eso es lo que te digo que a mí me gustan los postres asiáticos. Así, coreanos, chivinos, japoneses. El dulce es bien sutil, es muy sutil. Es un pancito con una cubierta de... Sí. Me parece un caparazón. Esa que es un pan dulce y encima le han puesto una caparazón. que está hecha de yemas, azúcar y mantequilla. Literalmente, el nombre se llama como que el pan de piña. Pero no tiene nada de piña. A menos que la hayan pedido mal y tiene... Pero literalmente el nombre solamente es por la apariencia. Es rico y es sutil. No te empalagas. Es sutil. Es la palabra. No les va a pegar duro el dulce. Es sutil. Es como para caminar y comerte algo que no te va a empalagar y no tienes que tomar agua. Normalmente con azúcar. Pero bueno, muchachos. No tengo que terminar. Así que es tu turno. Decidete. Yo lo probé antes. ¿No quieres soya o algo? ¿Tiene soya en él? No. Grinoño. Ok, grinoño. ¿Fritters? No lo probó tampoco. ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Cuánto cuesta? Cinco. ¿Para ti cuánto precio? Seis. ¿Dólares? Dos dólares. Todo eso. Y subieron el precio porque estaba un dólar antes. ¿Qué estás comiendo? Jajaja. Jajaja. Jajaja.